Yo estoy totalmente a favor del regreso a clases. Inclusive pues ya hay organismos internacionales como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, que ya han estado recomendando e invitando a varios países a que ya los niños regresen a la escuela. La causa es porque la morbimortalidad en los niños pues es mucho menor que en los adultos con el coronavirus. Doctor, pero ¿realmente hay riesgo en cuanto a los niños que ingresan ahora a la escuela? Bueno, los riesgos existen, pero lo que sí está demostrado es que el coronavirus afecta en una forma mucho menos grave a los niños que a los adultos. La morbimortalidad de los niños es muy baja a nivel mundial, o sea no es tan grave como los adultos. Y además pues hay más adultos hospitalizados, los niños hospitalizados tienen un porcentaje bajísimo. Es decir, ¿hay menos probabilidad de contagiar a un niño? Tiene la misma probabilidad si no se tienen los cuidados, pero lo que sí está demostrado es que en el niño el coronavirus pues no va a ser tan grave, o sea, es mucho menos grave que en el adulto. Que en el adulto pues sí generalmente va a requerir, en algunos casos si se complica va a requerir hospitalización. En la práctica diaria que tiene usted y el contacto que tiene con sus pacientes, ¿cuáles son las patologías que se tienen de esta enfermedad? Es variada la patología, la forma en que nos afecta el coronavirus, sobre todo ahorita pues a los niños que estamos hablando de ellos. Nos afecta en varias ramas, ¿verdad? Hay que recordar, tenemos que recordar que la salud pues no es solamente la física, sino también la mental y la social. Entonces, en el área psicológica, ¿verdad? Pues vemos aquí en la consulta niños que presentan manifestaciones muy severas de ansiedad, de depresión, también insomnio, irritabilidad, problemas conductuales, sobre todo una tendencia al aislamiento. Y en algunos casos también se ha visto, en algunos niños, que cuando el entorno familiar es muy adverso, pues han llegado a presentar hasta tendencias suicidas en niños pequeños. Sobre todo lo que sucede, ¿verdad? Es que el encierro pues limita, totalmente disminuye la convivencia social del niño, su ámbito social se ve reducido notablemente. Entonces, pues esto los afecta gravemente. También, pues se va a afectar, sobre todo, pues el área educativa. La instrucción nunca va a ser igual estar frente a una pantalla que estar frente a un maestro. Además, ya los oftalmólogos ya han reportado trastornos visuales en los niños que están varias horas, pues frente a una pantalla. Y por último también, ¿verdad? Pues los va a afectar en otros aspectos, como son la convivencia, ya lo decía, con los demás familiares. Hay casos, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos el caso de un padre, el padre pues se va al trabajo todo el día, el padre se va a trabajar todo el día. La madre se queda en casa, pero si esa madre tiene dos hijos, pues va a necesitar dos pantallas para que los niños estén en clases en línea. Y en muchos casos, esto no va a ser posible que las personas tengan dos pantallas en su casa. Por otra parte, ¿verdad? Cuando la madre se va a trabajar porque ella aporta el sustento al hogar, pues es más complicado todavía. Porque entonces, los niños se van a tener que quedar con los abuelos. Con los abuelos, pues yo ya sé que no les falta amor a los niños, pero los abuelos ya no tienen la capacidad física para mantener a un niño sentado varias horas, siete horas, frente a una pantalla. Nunca será lo mismo. Por eso es muy importante ya el regreso a clases, ya es una necesidad. Gracias. 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 Gracias.